Datos científicos interesantes que probablemente no conocías hasta hoy. Hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vas a conocer 10 datos científicos que te sorprenderán. En nuestra preparación intelectual, hemos aprendido algunas ciencias asombrosas, como la teoría de la relatividad de Einstein, la ley de gravedad de Newton, la tabla periódica y la replicación del ADN, etc. Este conocimiento científico prepara las bases para todas las demás cosas asombrosas que estudiamos más a fondo en nuestra vida académica. Pero la ciencia no se trata sólo de inventos o innovaciones, puede dejarte atónito con hechos sorprendentes. 1. La mayor parte del oxígeno de la Tierra es producido por los océanos. ¿Alguna vez has pensado de dónde viene el oxígeno? La mayoría de nosotros creemos que obtenemos oxígeno de los árboles, pero quizás no sepas que más de la mitad del oxígeno de la Tierra que respiramos proviene de los océanos. Varios científicos estiman que entre el 50% y el 80% del oxígeno de la Tierra es producido por los océanos. La mayor parte de esta producción proviene de organismos marinos de origen vegetal. El plánton oceánico, las algas marinas y algunas bacterias pueden realizar la fotosíntesis y producir más de la mitad del oxígeno del mundo. 2. El estómago humano puede disolver las hojas de afeitar. Puede parecer horrible, pero es otro de los hechos más sorprendentes de la ciencia, el estómago humano es más capaz de disolver hojas de afeitar. Los ácidos se clasifican en una escala del 0 al 14. Recuerde, cuanto más bajo sea el nivel de pH, más fuerte será el ácido. Y el nivel de pH en el estómago oscila entre 1 y 3, que es tan fuerte que puede disolver una cuchilla de un solo filo en unas pocas horas de inmersión en el ácido del estómago, como se encontró en un estudio. Así que, si alguna vez te tragas una hoja de afeitar, no entres en pánico. 3. Los plátanos son radiactivos. El viaje de los hechos científicos también nos lleva a una de nuestras frutas favoritas, el plátano, pero no de una manera muy deliciosa. ¿Alguna vez has pensado que los plátanos pueden ser un ejemplo de fuente de radiación natural al comerlos? Probablemente no lo hiciste. Pero es verdad. Contienen altos niveles de potasio, de los cuales una pequeña cantidad es radiactiva. Pero no es necesario que dejes de tomar un delicioso batido de plátano, ya que el contenido de radiación es extremadamente pequeño. 4. Los animales utilizan el campo magnético de la Tierra para conocer su ubicación. Sí, entre los hechos sorprendentes de la ciencia, los animales marinos tienen la capacidad de sentir los campos magnéticos de la Tierra para orientarse. Según el estudio geológico de EU, existen pruebas que demuestran que algunos animales, como las tortugas marinas y el salmón, pueden sentir los campos magnéticos de la Tierra y utilizarlos para la navegación. ¿Pero es la Tierra un imán? Sí. La Tierra está compuesta de capas que tienen diferentes composiciones químicas y propiedades físicas. La corteza terrestre tiene cierta magnetización mientras que su núcleo genera su propio campo magnético. 5. El helio actúa contra la gravedad. Hasta hoy, ¿sabías que el helio no se ve afectado por la gravedad? Si enfría el helio unos pocos grados por debajo de su punto de ebullición, es decir, 452 grados Fahrenheit, 269 grados Celsius, se vuelve superfluido, lo que significa que puede moverse sin fricción. Puede elevarse por encima de los lados de un vaso. No solo esto, sino que también puede escurrirse a través de grietas finas como moléculas en un recipiente. Entre otros hechos sorprendentes de la ciencia, el helio es el segundo elemento más abundante en el universo. 6. Los humanos pueden albergar genes de otras especies. A partir de ahora podemos decir que no somos completamente humanos, al menos en lo que respecta a la composición genética del interior de nuestras células. Otro hecho es que nuestro genoma puede albergar hasta 145 genes que heredamos de bacterias, otros organismos unicelulares y virus, según los estudios publicados en la revista Genome Biology. 7. No hay sabor en los alimentos sin saliva. Uno de los hechos más sorprendentes de la ciencia es que necesitamos saliva para saborear nuestra comida. Para que los alimentos tengan sabor, las sustancias químicas de los alimentos deben disolverse en la saliva. Una vez que las sustancias químicas de los alimentos se disuelven, pueden ser detectadas por los receptores de nuestras papilas gustativas. 8. Los continentes siempre han estado y estarán en movimiento. 9. La corteza terrestre es una capa sólida extremadamente fina, entre 5 y 70 kilómetros, que flota sobre un inmenso océano de magma, el manto terrestre, de miles de kilómetros de espesor. Además, está dividida en fragmentos o placas, que se mueven continuamente flotando sobre el manto. Lo hacen de un modo parecido a como lo harían placas de hielo en el mar. Las distintas placas chocan entre sí, se superponen unas a otras, se juntan, se separan y van modelando, a lo largo del tiempo, las formas de los continentes en un proceso de movimiento continuo que la ciencia ha denominado tectónica de placas. 9. Los dinosaurios nunca han convivido con humanos. Aunque en la gran pantalla los seres humanos y los dinosaurios conviven con relativa armonía compartiendo el planeta, la ciencia y las constataciones científicas nos dicen que esta hipótesis es imposible. Los dinosaurios aparecieron en la Tierra hace unos 250.000 millones de años, mientras que los primeros mamíferos están datados 200.000 millones de años después. 10. Los rayos láser funcionan mediante la concentración de ondas de luz. Aunque tanto la luz como el sonido se transmiten por ondas, luminosas en un caso y sonoras en otro, la luz puede propagar en el vacío y el sonido no. Por este motivo, el láser funciona mediante la concentración de ondas de luz que se transmiten por el vacío. Un láser es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida o estimulada, para generar un haz de luz coherente tanto espacial como temporalmente. La coherencia espacial se corresponde con la capacidad de un haz para permanecer con un pequeño tamaño al transmitirse por el vacío en largas distancias. La coherencia temporal se relaciona con la capacidad para concentrar la emisión en un rango espectral muy estrecho. Espero que les haya gustado, no se olviden de dejarme su like y que pronto se suscriban al canal.